¡Eso es un beca! ¿Te metiste? ¡Eso es tu beca! ¡Tiene una pizza! ¡Es un puntaje! No, no es... ¿Qué es? Pongo la orden ahí para hacerme la orden No sé si tienes la orden porque hace lo que te vas a hacer Porque tengo que pagar... ¡Ay no! No, no le saques así, ponelo ahí primero ¡No! ¡Ah! ¡Arranme! ¡Ay! ¡Sandre! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A ver si... ¡No! Creo que tiene que haber sido de macon ¡Ay! Yo hace que... No, con la pizza mamá Con la pizza... ¡Alá, despacio! Con la pizza... Con la pizza... Con la pizza... Con la pizza... Bueno, esto es solo que dice mamá... Si te entiendo... Me lo reventa nada... Me lo reventa nada... ¿Por qué? Si lo atreves yo me saque un pedazo... Apretalo así... De este lado... De este lado... ... ¡Sí! ¿Qué quieres decir? Si es... ¡Eh! ¿Has salido todo? ¿Es lo que pasa? Pero sigue apertando... ¡Sigue apertando! ¡Sigue apertando! ¡Sigue apertando! ¡Sigue apertando! Action,ihi! ¡Apretando! ¡Ahí! ¡Mira ahí esta todo! Sí, sí, sí. Mira qué es eso. ¡Ah! ¿Lo estás grabando, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mola, ahí enteremos! ¿Todavía hay? ¿Todavía hay? No, al revés mamá, cambie de posición los dedos. Pará, cambie de posición los dedos. Ahí, ahí apretando. No, andamos ahí. Seguí apretando. Seguí apretando. Para que se le va a caer esto. ¡Ah! Ahí está, seguí apretando. Seguí apretando. ¡Ah! 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 Bueno. 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 A ver. ¿Fue lo que me pasó? Me tiré la visita. Me tiré la visita. Me saqué. Un pedazo así. ¡Jugado! ¡Ay! 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 Aquí estás en el Twitter. No me tiré la visita. No lo pongas en el Instagram. ¿Sí? Un pedazo así. no mira que quedo el hombro ya esta no me apretes mas no me apretes no me apretes no me apretes porque me deyes te de los hombro ahi en la base te quedo algo blanco a veces a lo de eso metela te insiste no 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 me metes en la pinzita achiqueame como esto no es bueno y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!